De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste Quedan poquitos dones Son muchos dones Son siete así escritos, puntual Pero hay millones de dones que el Señor nos regala Millones de carisma Y todos diferentes pues Si tú y yo somos diferentes Te hizo único y repetible A mí único y repetible Mucha gente dice Bueno por suerte no hay más chini Y yo digo ojalá ojalá Bueno eso es Señor Lo que tenemos que hacer Único y repetible Tenemos cada uno nuestras Condiciones especiales Y así nos quiere el Señor No hoy yo quisiera ser como ella Hoy no Ella es como es A ti el Señor te quiere como eres Y te ama como eres En el farro no estoy En el barro en que está Pero de ahí te quiere sacar Y te saca con amor Y te toma en brazo como la ovejita perdida Y te trae Ahí en parte del camino En sus hombros Y después te dice ahora No quiero que te arranques más Ahora quiero que sigas por este camino A ti te dice lo mismo Y no decir tú Pero si el Señor ya dio por mí Y me queda así Y me queda así Claro que te queda así Pero quiere que sigas mejorando Pero si ya estoy vieja Y ya para qué tanto Hasta el día que tú te vayas El Señor quiere que mejore El último día tú tienes que aprender algo Tienes que mejorar algo Y si tú crees que ya no tienes nada que mejorar Es porque tienes mucho Mucho que mejorar Y veamos que don nos toca hoy día Hoy día nos dice El cuarto don del Espíritu Santo Es la fortaleza Pero no se trata de la fortaleza normal Que nos permite soportar las dificultades cotidianas Es la fortaleza que nos hace sobrellevar Con constancia cosas que en situaciones normales Nos parecían algo imposible Sin esta fortaleza todo es demasiado duro Pero con ella cualquier cosa se puede enfrentar Pidamos al Espíritu Santo Que nos revista de este don poderoso Este don poderoso La fortaleza hoy día Aquí en mi querido país En el tuyo En todos los países necesitamos fortaleza Con todas estas leyes que te están dando contra la vida Con toda esta violencia Con esta falta de amor Con unos amoríos Con falta de la verdadera libertad Tenemos libertinaje Necesitamos fortaleza para seguir en el camino del Señor Y no claudicarnos Dejarnos llevar por la masa Como Pilato que se lavó las manos Yo sé que este hombre es justo Pero la masa me pide Y aquí está Se lo entrego Bueno Yo sé que no debo ir contra el aborto Porque es contra la vida Pero todo el mundo dice que sí Es que soy un retrógrado Y se van a enojar conmigo Entonces Allá va No Yo amo a esa persona Que a lo mejor En mi familia Esa persona amada Quiere hacerse un amor Y yo le digo No, yo te ayudo Te apoyo No es bueno No porque sea la persona que yo amo Lo va a decir Sí, sí, tú hazlo No Esa es la fortaleza en el Señor Que la da Él Nada más que Él Así que pidamos hoy día Yo creo que la mayor fortaleza La mayor don que necesitamos hoy día Es la fortaleza Pero fortaleza en Él No en la droga No en la violencia No en los palos No en las piedras No en la mentira No La fortaleza en el amor Ahí es donde tenemos que estar Y mira ¿Qué nos dice? ¿Qué nos sigue recomendando? Nuestro querido Pablo Hablo a ti y a mí Que somos el Timoteo de hoy día En Primera de Timoteos 1.8 Hoy día 8 Los 8 Yo el mes pasado Mi primer nieto Nació el 8 del 8 del 88 Todos los 8 Bueno, un besito Nico Estés donde estés Y nos dice hoy día Nuestro querido Señor A través de su palabra Deseo pues que los hombres Oren en todo lugar Levantando las manos Sin ira ni discusiones Palabra del Señor El Señor nos pide A todos No dice algunos En todo lugar No solo cuando vayan al templo En todo lugar En el patio En la calle En la casa En la cocina En el baño En todo lugar Sí, en el baño En cualquier lugar Tu oración al Señor Ese diálogo Señor Te quiero Te amo Cuánta gente se encierra en el baño A llorar que nadie me vea Señor No Fortaléceme Punto Ahora Lo que te sale del corazón Ese diálogo Sin iras Ni discusiones Es que tú rezas así No, no tiene que ser así Que allá Que no, mira Esa como reza Hoy mira Como anda pasea No Tú y el Señor Así que digáme al Señor Ayúdame A estar en diálogo Completamente Todos los días Contigo Y dame esa bendición Que necesito Bendíceme Señor Hoy y siempre Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Ahora lo hago yo Señor Hoy te quiero declarar Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh 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 Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Hoy te quiero declarar